No, porque... No, porque la... No, déjalo así Sí, porque me quedo buggeado Por eso la ha quitado la Silvia Porque tiene que estar más separado ¿Sabes? No sé si me explico Tiene que estar más separado Es que me quedo buggeado Y el caballo, que se va, el caballo de la Silvia se va para adentro Fuera Que se va al portal, tío Silvia, has encontrado tus cosas mías ahí en el portal No, no están He perdido todo, se ha buggeado todo No tengo nada, nada, nada Ah, sí, diamante Bueno, esto sí, pero nada más Tenía la... Pero me he perdido todo, me he caído de un lugar alto Lilian, de verdad, que se buggea esto, no lo entiendo Estás dentro, Carl No, estoy fuera aquí Me he puesto el skin de siempre El esqueleto Me hace gracia el esqueleto La entrada esta con el cristal me gusta Madre mía Yo no entiendo por qué se me buggea siempre el personaje ahí Hay que coger comida, creo He hecho un túnel en creativo, ahora me lo quito Para que los guys, cuando vayamos a la casa de esto, no nos maten Porque, sí, porque el otro día que yo me... Silvia, se te ha cortado Silvia Lily Va muy mal esto, eh No me abren ni los cofres Hola ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Va muy mal No me abren los cofres Mira, ahora estoy en la calle y me abren los cofres Va muy mal, oye, no sé... Ah, ya sé lo que pasa Ya sé lo que pasa Es que los fines de semana la gente se pone con internet Y está todo muy colocado O sea, muy colocado todo O sea, muy bloqueado Mira, otra vez A ver, es tú Vale Me ha telerasportado Vale, vale Qué susto Vale, vale Digo, ya se ha cacharrado otra vez Y hacer otra cosa Vale A mí se me ha ocurrido hacer esto la valla más alta Porque me da respeto los bichos Los malos estos Me voy a ir muy lejos, ¿vale? Y quiero llevarte a un sitio, ¿vale? Vale Porque te veo hasta a mí Uf, qué mal va esto Y esa trompeta Ah, vale La de siempre Para, pa Para, pa Ahora te te veo hacia mí, ¿vale? Vale No tengo herramientas Hola Dios Hola ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, pero, 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 pero Hola Hola, estoy aquí Hola No tengo arma, Lili Ahora te paso una, ¿vale? Vale Lo he perdido todo Ahí con el bugueo ese Me tiene negro el bugueo ese, ¿eh? No puedo ¡Hala! ¡Hala! Cargar Qué susto me he pegado Oye, Lili Toma, Carl Ahí tienes una Ah, gracias ¿Quiero? ¡Hala, tío! Qué espadote Pulsar Ahí, he visto calabazas abajo ¿Qué ibas a hacer, Lili? ¡Hostia! ¡Madre mía! Te vio venir Es que este es un mundo entre nosotros ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Tío! ¿Y eso rojo ¿Y eso rojo qué es? Hay una cosa roja ahí ¿Qué ha hecho? ¡Huejo! Carl, ¿cómo vas a quitar lo que hace este? Con la boca ¿Eh? ¿Qué ha hecho? Es que habla muy... Es que habla muy... Espérate, que voy a dar solo por invitación Vale Hay una cosa roja ahí al fondo Ah, será un... Unas setas Puede ser Ah, deben ser setas Vale, Carl Quiero que luches contra este Ahí pega mejor No sale ¿Cómo lo haces? ¿Con el mechero? ¿Tienes que activarlo con el mechero? ¿Puede ser? ¿Con qué? No se activa ¿Tú has peleado con este alguna vez? Yo nunca he peleado con este O este, Carl O el dragona El elfo sí que he luchado con este fácilmente Pero no tengo flechas, ¿eh? Para luchar Con él contigo, ¿vale? Pero no tenemos flechas, ¿eh? Para luchar con el dragón No tenemos flechas ni arcos Que todavía no te metes, ¿vale? Hace falta flechas, ¿no? ¿Por qué se me buggeó a mí el Minecraft? Espérate, Carl Sí Oye, no te metas No Ahí he encontrado carbón, ahí Tienes antorchas, ¿tú, Lili? No sé, ahora lo voy a dar Esa trompeta Estoy haciendo una casa en el neve Pero por dentro de la tierra, claro Ojalá la pudiera ver yo un día Si no se me buggea esto Tiene negro Vale, Carl No te metas, ¿vale? No ¿Qué haces, Carl? Cogiendo carbón Porque habrá que antorchear No, ahora subo Habrá que antorchear Antorchear habrá Esta musiquilla me hace gracia La de Minecraft Esta que se escucha ahora Es que yo no la puedo escuchar Porque yo estoy en el neve Ahora yo Carl Voy Voy a hacer esto, ¿vale? Sí Olo Yupa He dicho una palabrota ¿Qué? ¿Qué palabrota? He dicho yupa Yupa Para subir Dame tu armadura, Carl Voy Se me queda pegada La musiquilla esa Del móvil, eh Vuestra ¿Dónde estás, Carl? Aquí Haciendo un camino Dame tu Hola, tío Dame tu Te ríes, Lili Espada también Ay, espera Ahora Tarda en soltarlo Baja local Voy Baja local Yupa Yupa Hola ¿Dónde? Lili Pero no te doy una cosa Sí Necesito que me traigáis un pico Dale Madre mía Dale Sí Aquí estoy Ostras 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 Pedrín Tócate los pies Es sin Olo Olo Guau No está mal No está mal Uy, ¿pa' qué me caigo? Ahora vas tú, ¿no, Lili? Oh my God Está haciendo un camino como en los juegos del hambre Hola 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 ¿Qué dices? A ver Hola, ¿qué tiene? Hola No, me la ha jugado mucho Si no Vamos Vamos a la piscina esa Del ¿Cómo se llame? Vámonos, Carl Delia, vamos a luchar contra el dragón Oye, pero lo que no entiendo es por qué no se El otro no se puede, el de las tres cabezas No lo he entendido ¿Por qué no? Y yo, pero Da igual ¿Hemos hecho esto? 1, 2 y 3 A lo mejor porque tiene que ser 3, 2, 1 Lili, no puedo pasar No puedo Ahora Digo que me bugueí otra vez en todos los sitios Espera Espera Oye, oye Ahora, ahora, ahora va saliendo Oye Hola, un lantorchías Dos antorchías Tres antorchías Y cuatro antorchías ¿Te gusta la música? Es el último grito ¿Alguien viene a casa o no? A la casa del nene ¡Ostras, chaval! Cuidado Lili ¿Me metan a Enderman? Sí Hay un montón de Ender El dragón, el dragón Me da pena matar a un dragón ¿En serio? Ah, claro Porque son de tu raza Claro No me lo tengas en cuenta Hermano No me lo tengas en cuenta Vale, otra perla Otra perla Otra perla Uf, chaval Lili ¿Necesitas ayuda? Sí, tú vete Rompiendo los demás Ostras, el dragón Míralo Está cerca de mí Hay que romper los demás Eso de arriba Lo de las columnas ¡Wow! Aquí está, aquí está Lili Le doy, le doy, le doy Buah, me estaba mirando ahí Con cara de dragón Le doy Merlin Aquí sí que haría falta Venir a ver Merlin ¡Ey! ¡Que me viene a mí! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Quita, quita! ¡Tú, dragón! ¡Que soy de los tuyos! ¡Me está escupiendo! ¡Que soy de los tuyos, tío! Me mata, me mata Chavalote del chapapote Va por mí Lili, ¿estás aquí? No, estoy rompiendo algo ¿Rompiendo lo de arriba? Sí Ah, vale Va por mí el dragón a mí Ahora ¡Ostras! Que me mata A mí me va a matar el bicho este ¿Tienes comida? Sí, tengo Pero estoy a... Ahora cuatro corazones ¡Vale, Kar! Hashtag me cachit en todo Hashtag 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 ¿Me has comida, Kar? Sí Toma Corre, corre, corre Corre Lili Lo tiro al lado Lo tienes al lado ¡Oy, la bola! Se le va la bola a este Cuidado, cuidado Te lo he dado al lado Lo tienes, Lili Te han matado Te han matado Lili, me has dejado solo Toma, corre Deprisa y corriendo Deprisa y... Jopeta Deprisa y corriendo Toma Toma Que me mata No me deja el dragón, eh Me ha matado a mí No Cal Tengo tus cosas ¡Uf! ¡Ah! Que estaba hecho en el fin Lili Estoy en la cueva otra vez Lili Estoy en la cueva No me puedo transportar Lili Que me matan Estoy en la cueva ¡Yop! Transportame Corre Transportame Tiene que haberme ido a dormir a la casa Y aparecer en la casa Claro, es que tú le has puesto a fijarme de... De no sé qué hay en la cueva Ya, pero pensaba que le había quitado Como de algo Lili Transportame No puedo No puedo Madre mía Voy a morir aquí, eh No tengo ni comida Ni armas Ni herramientas No tengo nada Vale, Carl Es que Como estoy en el fin No te puedo matar Ostras Pues entonces Yo no sé cómo se va para allá Entonces Si voy a casa No sé cómo volver para allí Madre mía Qué mal Me caigo Tío, Carl No puedo salir Y yo no puedo volver No tengo No puedo No puedo Que no tengo herramientas No tengo herramientas yo Y la Y la ¿Cómo se llama? Es el icono Ghost Y te pones Aquí abajo Y haces Hacer TP Carl 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 Que no Que no Que yo me quiero quedar aquí Pero que Carl Dragón Se venga aquí Voy en creativo Porque si no de aquí No voy a salir nunca Y es la cueva Donde Donde he perdido El burro ¿Sabes? Veníse Que estoy haciendo Una casa En el fin O sea En el mundo En serio Carl Y yo Estábamos Matando al He salido A lo bestia Lily no puedo ir allí Ay mira Si estoy aquí Al lado Lily Lily Que lo he visto Menos mal Que me ha dado Por hacer eso Ese puente Que estaba haciendo De piedra Pues he mirado eso Menos mal Y me he guiado Con esto Lily Me he guiado Con eso Vale Estoy muy guiado Otra vez Pues no Estoy bobeado Bobeado Estoy bobeado Ahora vale Hola Vale Carl Nos ponemos aquí Y tenemos que matar Me matan Me matan O no Carl Tenemos que pasar En survival Si Me mata Me mata Me mata Uff De verdad Vale Adiós Vale Otra vez en la cueva ¿Alguien puede venirse conmigo? No Porque estoy en la cueva Ahora Ah Por favor Te he dado la armadura Y tú tienes la armadura Si La tengo yo Lily La tienes puesta Si Ah mira Aquí está Voy a dejar aquí Un Una de luz Un haz de luz Para saber Donde estoy Ostras chaval ¿Qué es esto? Vale Carl He salido en otro lugar Diferente ahora A ver si que lo habías hecho tú A mejor En un momento Si He salido en otro lugar Diferente Vale Me he puesto todo ya Me falta solamente la flecha Lily Las tengo yo Carl O Me las podría colocar directamente Voy Vale Carl Este pego ¿Vale? Ten cuidado ¿Eh? Entrando en el fin Vale Ostras chaval Otra vez Se ha bogeado Tengo una Carl Venga Cógete esto Cógete esto Corre ¿Dónde estoy? Que me bugeo Me bugeo Vale 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 Ostras Que me bugeo Tío Que me bugeo ¿Cómo? No puedo comerlo ¿Qué me pasa hoy En el Minecraft? De verdad Y tus flechas Toma El internet El internet Me tiene negro El internet Me he puesto Me he quitado El creativo No No me lo he quitado Vale Ahora Vale Empezamos Una Carl Aléjate Dos y tres Aléjate Aléjate Gracias por ver el video.